Hola, soy Cristina Villaverde y soy la directora del posgrado en Inbound Marketing y Branded Content que imparte IEBS. Mi experiencia en el área del Inbound Marketing es de más de seis años en los que he podido trabajar en la definición y ejecución de estrategias de Inbound Marketing, tanto para clientes B2B como B2C de sectores muy diversificados. Con todo, puedo ofreceros una visión amplia de la formación, experiencia, aptitudes y actitudes que demanda el mercado a los profesionales que quieren desarrollar su carrera en el ámbito del Inbound Marketing y el contenido brandeado. En un entorno empresarial donde la presencia en línea es vital, el papel del especialista en Inbound Marketing cobra una relevancia insustituible. Conocedora de esta necesidad y con el objetivo de formar excelentes profesionales en el Marketing Inbound que aporten valor al desarrollo de la empresa, IEBS ha diseñado el posgrado en Inbound Marketing y Branded Content. Con este programa conseguiréis, por un lado, una formación y dominio integral de todas las áreas básicas como la generación de contenido, el SEO y tráfico web, el SEM, la generación de leads o la estrategia de automatización, siempre de la mano de la formación analítica para poder tomar las mejores decisiones. Por otro lado, y en línea con la apuesta de IEBS por la constante innovación, se os ofrecen los conocimientos más actualizados del mercado sobre las mejores herramientas y metodologías para trabajar estrategias de Inbound Marketing que generen resultados. En el programa realizamos actividades semanales divididas en sprints en los que trasladas a la práctica lo que aprendes en las clases de una forma ágil trabajando en proyectos como crear un plan de contenidos, rentabilizar a través de la conversión o definir una estrategia de automatización. Tendrás acceso al posgrado 24 horas al día durante 7 días, en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Si buscas una escuela de reconocido prestigio que aúne la formación rigurosa y actualizada con una metodología que permite tu desarrollo de forma ágil y a través de un aprendizaje significativo, no lo dudes, en IEBS te estamos esperando.